se encuentra justamente con representantes del sector transporte y nos informa. Así es, gracias por este contacto. Nos encontramos junto a Félix Jaramillo, presidente de la Asamblea Socialista Nacional del Transporte, quien este viernes se fija posición con respecto a las expectativas y las condiciones del sector transporte de cara a lo que será el azueto de Semana Santa. Bueno, fundamentalmente queremos hacer un llamado a la conciencia de los compañeros y compañeras del sector transporte en el sentido de evitar a toda costa tomar carreteras, viajar con cauchos en malas condiciones, con vehículos que se saben que están sufriendo algún tipo de falla que no se ha podido reparar por la situación que hay con los repuestos y también hacer un llamado a los mismos usuarios, a los familiares, a las familias que usan el transporte interurbano, es decir, que viajan a la provincia venezolana en el sentido de hacer un aporte observando, fiscalizando cómo está el estado de los cauchos. Hay una situación ahorita de un hiperverano, así lo que vamos a llamar, producto pues de la sequía que está ocurriendo y la temperatura a nivel de las carreteras es enorme. Tomar una carretera con unos cauchos en mal estado, compañeros, es buscarle cinco patas al gato, es preferible prevenir que lamentar, es un llamado que hacemos a la conciencia nacional de parte de la Asamblea Socialista de Trabajadores de Transporte. ¿Cómo afronta el sector lo que es este asueto, teniendo en cuenta que otros sectores del transporte han denunciado una paralización importante de la flota de unidades? Bueno, nosotros estamos siendo víctimas, digan lo que digan, de un bloqueo infernal, un bloqueo brutal. Allá las consecuencias, por ejemplo, en el sector de transporte no tienen parangón, nosotros cuesta arriba poder hacer el mantenimiento de los motores con los cambios de aceite y en el tema de los cauchos, pues a precios astronómicos, nosotros hemos tratado de hacer diligencia por nuestra propia cuenta y estamos en ese proceso ahorita tratando de a ver si nos exoneran los impuestos para poder adquirir por autofinanciamiento los cauchos. Jaramillo, vocero de la Asamblea Socialista Nacional de Trabajadores del Transporte con respecto a lo que será este asueto de Semana Santa y las condiciones actuales de este sector. Con esta información retornamos el contacto con ustedes al estudio de Noticias Globovisión.